¿Buscas cómo mejorar en VR clasificatoria? ¡Sí! ¿O estás intentando cómo mejorar en VR clasificatoria? ¡Sí! Y es así, entonces déjame decirte que ha llegado el video indicado porque en este video te voy a enseñar 5 trucos para mejorar en VR clasificatoria y así puedas subirte rango Pero si te quedas al final de este video te mostraré 2 trucos secretos que necesitas para mejorar en VR clasificatoria Así que mira este video completo para que puedas aprender estos trucos y así te pueda funcionar correctamente Así que bueno gente, sin más que decir, ¡comenzamos! Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Oedark y en este video te traigo los mejores trucos para mejorar en VR clasificatoria Así que bueno gente, ¡vamos con el video! Consejo número 1 Aprende a rushar correctamente Hay muchas técnicas en las cuales puedes aprender a rushar y sobre todo, anteriormente subí un video de cómo rushar correctamente Así que si quieres aprender a rushar, te lo recomiendo aquí abajo Porque siempre hay gente que rushea con miedo Esto es uno de los errores que cometen mucha gente y sobre todo, aprende a rushar correctamente Así que bueno gente, aprende a rushar correctamente para que puedas tener la confianza necesaria para rushar y sobre todo, derribar a tu enemigo Hay muchas formas que puedes aprender a rushar Así que la verdad, yo te sugiero que aprendas a rushar de muchas maneras para que así el enemigo no sepa cómo vas a rushar Esta es una de las técnicas que la verdad funcionan correctamente Así que aprende muchísimas para que puedas rushar correctamente Y sobre todo, aprendete a quitar el miedo al momento de rushar Y sobre todo, ten confianza que vas a derribar al enemigo para que así no falles al momento de rusheo Así que bueno gente, ¡vamos con el siguiente! Consejo número 2 En este consejo que les voy a dar va a ser Aprende a utilizar los hongos que tengas en el juego Básicamente los hongos que tenemos en el juego El de 50, el de 75, el de 100 y el de 200 Ese es uno de los hongos que la verdad les va a servir muchísimo Al momento de que no tengan la habilidad de utilizar EP Utilícenlo para que así tengan vida al momento de rushar Y sobre todo, eso les ayudará a mejorar el ámbito de que no utilicen los hongos Utilícenlo para eso está en el juego Así que bueno gente, para obtener el hongo Siempre les sugiero que estén acostados O sobre todo, agachándose Cada rato parándose y agachándose Para que así no estén básicamente parados y quietos Esa es una forma para poder agarrar el hongo Así que bueno gente, ¡vamos con el siguiente! No te quedes parado atrás o agachado atrás de una pared Esto quiere decir que la verdad no te quedes quieto en ningún momento Y sobre todo para evitar eso, siempre empieza a saltar atrás de la pared Para que así no pierdas de vista al enemigo Y sobre todo te puedas dar visión de quien está a tu alrededor Y así no te espaldeen algún enemigo Y sobre todo no te puedan derribar Así que si quieres aprender eso Aprende a rushar y sobre todo no quedarte quieto Porque eso es una forma de la verdad Mucha gente comete porque se queda quieto o agachado curándose Y eso es un error muy fatal que la verdad todos cometemos Así que aprende a no quedarte quieto Y sobre todo a tener la visualización de todo el mapa Así que bueno gente, ¡vamos con el siguiente! Consejo número 4 No mostrar miedo al jugar VR Clasificatoria o algún otro juego Quiere decir que esto, que no tengas miedo al momento de jugar VR Clasificatoria O cuando vayas a rushar, no demuestres que tienes miedo Porque la verdad eso es una forma de perder puntos Y sobre todo de perder la batalla antes de que inicie Porque siempre vas a tener miedo al momento de iniciar la partida Porque siempre vas a estar más preocupado por perder que por ganar Así que enfócate en ganar y sobre todo enfócate en que no valen los puntos Porque si tú te enfocas en que los puntos valen Siempre vas a tener miedo de que los puntos los vas a perder y no vas a mejorar Así que quítate de esa idea de la cabeza que los puntos van y vienen Así es el juego Así que aprende a no tener miedo y sobre todo a no demostrarlo Así que bueno gente, ¡vamos con el siguiente! Consejo número 5 Utiliza las armas que tú sepas utilizar Este es uno de los consejos muy básicos que la verdad yo te lo doy en este video Para que tú aprendas a utilizar las armas que tú sabes utilizar Escúchalo, aprende a utilizar tus armas que tú te acomodas Porque eso te ayudará a mejorar Porque la verdad te vas a sentir más confiado Y sobre todo si ya sabes utilizar una o más armas Intercámbialas para que así sepas cuáles utilizar Y empieces a utilizar todas las armas del juego Así que ese es un consejo que les doy para mejorar en VR Clasificatoria Así que bueno gente Y bueno gente, esos fueron los 5 consejos para mejorar en VR Clasificatoria Pero si te quedas al final de este video Déjame decirte que en este video te voy a mostrar dos trucos especiales Para que puedas mejorar en VR Clasificatoria Así que bueno gente, ¡vamos allá! Consejo número 6 Aprende a utilizar los portales correctamente Esta es una forma de utilizar los portales Y sobre todo de aprender a utilizarlo correctamente Ya que la verdad esa es una forma de que muchas personas no saben utilizar el portal correctamente O como colocar el portal correctamente Esto funciona para poder retroceder o rushar a un enemigo ya tocado Ya que juegas en escuadra o en solitario Cualquiera de los dos es muy bien Y para saber este truco tienen que saber apuntar con armas que tengan Mira, ya que esta es una de los trucos que la verdad funcionan correctamente Cuando el enemigo ya le disparas y el enemigo está atrás de una pared Apunta hacia la pared ya sea a la derecha o a la izquierda Cuando tú apuntes cambias al portal y automáticamente el portal te va a dejar activarlo Para que así puedas teletransportarte Y así puedas llegar más rápido al enemigo Y el enemigo no sabrá que estás ahí Así que bueno, ese es el truco Vamos con el siguiente Truco número 7 En este truco yo te sugiero que aprendas a utilizar los inhaladores amarillos y azules Ya que los inhaladores amarillos al momento de rushar o al estar fuera de zona te ayudará muchísimo Pero los inhaladores azules te ayudará más Así que aprende la diferencia entre cual es el uno y cual es el otro La diferencia de los amarillos es que los amarillos te van a dar EP y te van a dar vida a sí mismo Así que bueno gente, utilízalo los inhaladores amarillos cuando necesites vida rápidamente Porque eso te ayudará a recuperar más rápido y sobre todo te van a dar EP Cuando tú estés rushando eso te ayudará muchísimo Y al momento de utilizar un inhalador amarillo te sugiero que utilices uno azul Para que así te va a dar velocidad de movimiento como también te va a dar daño Así que la verdad y sobre todo eso te ayudará a curarte más rápido Porque el inhalador azul es como que un impulso para que todas las habilidades puedan mejorarse Y sobre todo tengan un porcentaje de velocidad Así que bueno, los inhaladores azules utilízalo cuando necesites velocidad de movimiento Que la verdad eso funciona más cuando estás rushando Así que bueno gente, vamos con el siguiente Y bueno gente, esos fueron los consejos para mejorar en VR Clasificatoria Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video Y sobre todo si te gustaría que yo suba un nuevo video de cómo mejorar en VR Clasificatoria Vamos a llegar a 50 likes en este video Y sobre todo para que así puedas subir un nuevo video de cómo mejorar en VR Clasificatoria Y sobre todo si sabes consejos o trucos de cómo mejorar Déjalo aquí en los comentarios para que así ayudemos a toda la comunidad a cómo mejorar en VR Clasificatoria Así que bueno gente, sin más que decir, yo me despido, yo soy Dark Y nos vemos en un próximo video Chao, chao ¿Qué onda gente? Ya estamos en el apartado de saludos Yo les mando un saludito a todos los que comentaron en el anterior video Y sobre todo muchísimas gracias por todo el apoyo Y sobre todo espero que les haya gustado este video Antes de nada me gustaría decirles que la verdad estaré saludando a todos los que comentaron en este video Y sobre todo en el anterior Si te gustaría salir en el siguiente video Entonces deja tu comentario en este Así que bueno gente, me gustaría invitarles a que vayan a mis directos Donde estoy haciendo directos, tanto en Twitch como en YouTube Si te gustaría saber más sobre mí O también te gustaría saber sobre frases Entonces sígame en Instagram o en Twitter Porque ahí estoy publicando muchísimas cosas Así que bueno gente, yo me despido Y nos vemos en un próximo video Chao, chao ¿Qué onda gente sucia? Yo soy D-Dark Y sean bienvenidos a este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!